FUTEN COTIA FUTEN COTIA FUTEN COTIA FUTEN COTIA que nos vamos a enviar, señora yo no la quise envolver, ella fue la que quiso, pero pasó lo que pasó, pues ahora me hizo un pelo riso, me hizo tocar su piel, y como soy de bello tuve que ser, y yo que estaba loco por probar y ver, al fin se me dio, como nadie lo esperaba, no se que se me dio, como ella lo quería, es que es, es que es, al fin se me dio, como nadie lo esperaba, no se que se me dio, como ella lo quería, es que es, es que es, no se viste, te quedó, yo te iré a buscar, tu mamá no se va a levantar, así que a la tenemos, vamos a tanguar, yo, yo te iré a buscar, tu mamá no se va a levantar, así que a la tenemos, vamos a tanguar, Respect, original bad boy, Don, el rey, Farruko, ese es el mío, papa, Baby Ronda, el orfanato, háblame claro, estamos rompiendo, no estamos rompiendo, porque estamos rompiendo, Farruko, el talento del bloque, yo sé que tú quieres tener la compañía, no te vistas que tú no vienes para acá, Respect, original bad boy, Don, el rey, Farruko, el rey, Farruko, Baby Ronda, Oyeron, usted gusta historias, usted no puede hacer esto, yo soy el elegido, Wizard, el médico brujo, Lidl Wist, Duran, Duran, mano de piedra, el líder de las voces, Sabes, que el fin se me dio, te gusta que tú, ni tú, no vieron así, Asiéntalo ya, yo vine pa' quedarme, y tú, pa' imitarme, es el mío, Farruko. Kiko Rivera, el tapo, en la casa, todo el mundo, a quitarse el gol, yeah, 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 yeah. Kiko Rivera, albañeada Kiko Rivera, albañeada Kiko Rivera, albañeada Kiko Rivera, a la playa, gasecalor, rabañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve que no me entero Vamo pa' la playa, gasecalor pañeando en cuero Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me enteré Y top, hay que seguir el top Hay que seguir el top Hay que seguir el top Quítale el top Hay que seguir el top Hay que seguir el top Hay que seguir el top Quítale el top ¡Suscríbete al canal!